les voy a demostrar porque yo siempre les recomiendo el ID que bombillo de halógeno los vehículos de factoría traen bombillo de halógeno de 35 no son de mucha luminosidad, calientan las heglas de manera descomunal por eso la mayoría con el tiempo te va viendo que las heglas se ponen amarillas por el tipo de calor que el bombillo da nadie se cambia de 55 halógeno, ahí es que la marca no termina eso de un calor que el plus siempre se lo queme, casi siempre tiene problema con el chequea vamos a medir los lunes de un bombillo regular vamos a ir de 16 pulgadas la luminosidad más alta que el va a dar en el punto directo 16, 19 32, 27, por ahí va ahora vamos a enseñar el LED eso es el LED, 16 pulgadas wow es 26 casi duplica el bombillo regular o sea, por eso recomiendo pero tampoco ustedes ven a parecerse con estos bombillos de Amazon 16, 18 pesos estos no me están ilumbrando loco, el coño esa calidad de bombillo son 130 wildpads gracias por su carizar es un tema de la imagen loco, el color de Amazon que se han dejo como si no le llaman es un tema de la imagen y no no la imagen y no le llaman